Segundo Corintios capítulo 5 por favor Gracias versículo 19 Segundo Corintios 5 versículo 19 Que estaba Dios en Cristo Reconciliando consigo el mundo No tomándoles en cuenta los hombres sus pecados Y nos encargó o nos entregó O nos encontró fieles a nosotros Y nos entregó la palabra de la reconciliación La palabra es Cristo Él nos entregó la palabra Por eso uno de los nombres de Cristo es el Verbo ¿Por qué el Verbo? Porque Él es la palabra Él es la palabra que es predicada Un mensaje bíblico es un mensaje basado en la palabra de Dios Bíblico lo que está en la palabra de Dios Del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo Y su exaltación Dice que Dios nos entregó a nosotros La palabra de la reconciliación Primero lo entregó en la cruz Y después nos llamó el ministerio para predicar La palabra Así que el versículo 20 Somos embajadores en el nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros Os rogamos en el nombre de Cristo A todo aquel que está aquí esta tarde Y no conoce a Cristo Reconciliados con Dios Reconcíliate con Dios en esta noche Quizá usted oyó la palabra de Dios alguna vez Y usted se apartó Hoy usted tiene la oportunidad que Dios Pueda reconciliar a usted O usted quizá nunca ha escuchado el Evangelio de Cristo Y Dios le puede salvar a usted Nosotros en Tailandia, en Bangkok Teníamos que predicar todo el Evangelio Porque era traducido En 20 minutos Porque la gente nunca había oído hablar de Jesús O de Cristo Jamás Porque por lo menos la América Latina Tiene una idea de Cristo por el catolicismo Tiene una idea de María, de José, de Cristo Que nació en Belén Pero usted ir a un país budista Como Tailandia Usted tiene que predicar todo el Evangelio En 20 minutos Para que el tradutor de otros 20 minutos Sea 40 minutos Para hacer la imitación Solo el Espíritu Santo puede hacer eso Esta tarde Os decimos Reconciliados con Dios Vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo Te pedimos que tú nos hables con poder Y con autoridad en esta noche Gracias por lo que tú hiciste ayer Por las almas que llegaron a ti Te pido una bendición especial Al Pastor Juan Interiano Su esposa, Pastora Noemí Sus hijos, sus nietos La Iglesia Camino a la Vida Eterna Todos los demás visitantes Que están con nosotros Pastores de otras iglesias Te pedimos que tú nos hables En el poder de tu palabra Reconociendo que Irion No es nada y nadie Te pedimos que solamente La voz del Espíritu Santo se oiga Y que tú nos hables en el poder De la autoridad de tu nombre Padre háblanos por el poder De tu Espíritu Santo Pedimos que fuera a cesar Todas las demás voces Atamos todo espíritu del diablo Atamos todo espíritu de hechicería De santería, de brujería De vudú, de magia negra De satanismo Y que solamente la sangre de Cristo Puede estar en este lugar Que solamente el nombre de Cristo Este en este lugar Que solamente el poder De la palabra de Cristo Este en este lugar Y que tú nos hables en el poder De la autoridad de tu palabra Porque somos solamente Siervos y siervos inútiles Te pedimos eso en el nombre Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¿Puedes sentaros por favor? Denle un aplauso al Señor Jesucristo En esta noche A Él la honra A Él la gloria A Él la alabanza Hay una gran diferencia Entre religión Y cristianismo Religión es que el hombre Intenta ir a Dios A través de esfuerzos humanos El hombre dice Lo que yo puedo hacer Yo podré agradar a Dios No hay nada Que usted pueda hacer Que usted pueda agradar a Dios Ya todo fue hecho en la cruz La religión dice Por mis méritos Y por lo que yo puedo hacer Yo puedo allegarme a Dios No hay nada Que usted puede hacer Para agradar a Dios El Señor El Señor solo respeta Los méritos Del sacrificio De Cristo En la cruz La diferencia De religión Y cristianismo Es que la religión Intenta ir a Dios A través de esfuerzos humanos Cristianismo Es Dios Que vino al mundo A través de Cristo Y murió En la cruz del Calvario Por usted Y por mí Y por los méritos De Cristo Tú y yo Podemos ser salvos Si nos arrepentimos De nuestros pecados Y los confesamos La religión Viene del verbo Del latín Religaré Religión Religar Unir Poner junto Pero religaré Es a través De esfuerzos humanos Lo que yo Puedo hacer No hay nada Que usted Pueda hacer Para heredar La vida eterna No hay nada A través de sus esfuerzos No hay dinero Que pueda pagar La salvación No hay mérito Humano Solamente Cristo Que nació Sin pecado En Belén Que no fue concebido A través de una relación Natural Entre un hombre Y una mujer Que nació Por medio Del Espíritu Santo Que jamás pecó Solamente Él Tuvo la capacidad Y solo Él tenía el poder De pagar el precio Y de llevarnos A Dios A través De su sacrificio Nadie más Podía hacer Nadie tenía El poder Para hacer Y nadie Tiene el poder Para hacer Todos pecan Todos Absolutamente Todos Una vez Un niño Perguntó a su mamá Y le dijo Mamá Todos pecan La mamá dijo Si todos pecan Y cuando yo peco ¿A quién tengo yo que ir? Dijo la mamá Tú tienes que ir Al cura Confesar tu pecado El niño dijo Pero el cura Es hombre mamá Peca Peca Y a quién él va Él va al sacerdote El sacerdote es hombre mamá Es Es Peca Peca Y a quién él va Él va al obispo Y el obispo es hombre mamá Es Peca Peca Y a quién él va Él va al cardenal el cardenal es hombre mamá es, es, peca, peca y a quien él va, él va al papa y el papa es hombre mamá es, es, peca, peca y cuando él peca a quien él va, él va a Cristo y él miró a su mamá y dijo voy a ahorrarme esa pasadera de gente, voy derecho a Cristo voy derecho a Cristo esta tarde ven derecho a él esta tarde, solo él puede reconciliar a usted solo él puede salvar a usted solo él puede escribir su nombre en el libro de la vida el vacío de su corazón ni la droga le puede satisfacer ni el dinero ni fama, ni bebida ni alcohol, nada puede satisfacer lo que es el vacío que hay en su corazón en primer lugar la Biblia dice que Dios en Cristo estaba reconciliando consigo al mundo Dios en Cristo no Dios en una religión no en Dios en alguien que puede hacer algo para acercarse a Dios Dios en Cristo con los 6 capítulo 1 dice por la cruz derrumbó la pared de la enemistad y con su sangre nos compró para el Dios Todopoderoso Dios solo respeta la sangre de Cristo que derrotó el diablo en la cruz pero él no se quedó pero él no se quedó ahí él se levantó con poder y él se levantó con autoridad y él está aquí en esa noche para salvar tu alma para escribir tu nombre en el libro de la vida para quebrar el poder del diablo alguna atadura o quizá usted vino aquí atado por el alcoholismo atado por la pornografía atado quizá con algún algún pecado o alguna atadura espiritual que usted no ha podido ser libre él puede hacerle libre aquí y ahora solo Dios puede hacerle libre solo Dios una chica en Bulgaria había ganado el premio de Miss Bulgaria como aquí hay en Estados Unidos Miss USA o como hay la Miss Mundo la mujer más bonita del mundo y ella ganó Miss Bulgaria una chica de apenas 17 años de edad y vino la fama y vino la gloria y hizo propaganda para muchos productos y ganó mucho dinero y tenía 17 años de edad y con 18 años de edad se mató se suicidó y dejó una nota en su cuarto que decía ni la fama ni el dinero ni ser Miss Bulgaria ni el conocimiento ni joyas ni absolutamente nada que yo he tenido ha podido llenar el vacío de mi corazón y ella se mató que interesante que el mundo busca en las cosas perecibles el mundo busca en las cosas efímeras y pasajeras cuando Dios dijo a Moisés el ángel de la muerte va a pasar en Egipto cada familia debe tener un cordero fíjense bien cada familia cada persona tiene que tener una relación personal con el cordero que es Cristo cada familia debe tener un cordero y entonces deben matar que fue la primera Pascua matar al cordero y poner la sangre en los umbrales de las puertas y en los postes para que cuando pase el ángel de la muerte no pueda tocar vuestros hijos si Moisés hubiera puesto rubíes piedras preciosas diamantes oro plata hubiera puesto lo más rico y el ángel hubiera pasado lo hubiera matado a todo el mundo pero cuando el ángel pasó y vio la sangre que representaba la sangre de Cristo él pasó por alto sobre Israel y no lo pudo tocar cuando el diablo ve la sangre el diablo tiembla cuando el diablo ve la sangre el diablo tiembla porque él sabe que su derrota fue en la sangre de Cristo Jesús en el Calvario Cristo se levantó con poder y con autoridad y Hebreos capítulo 1 dice en el versículo 3 que ahora está sentado a la diestra del Padre a la diestra de la majestad de Dios y el libro de Hebreos dice hecho más sublime que los cielos oh my God ahí usted tiene un mensaje tremendo hecho más sublime que los cielos que puede haber hecho más sublime que los cielos que el propio Dios que el propio Dios lo ha creado él se tornó más sublime que los cielos grandioso poderoso Juan capítulo 5 él lloraba la Biblia dice Juan quien es digno de abrir los sellos y yo miré que no había nadie ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra capaz de abrir el sello y yo lloraba mucho y yo lloraba hasta que llegó la anga delante de mí y dijo no llores porque león de la tribu de Judá el cordero que fue inmolado él puede abrir los sellos del libro a él la honra a él la gloria a él la alabanza a él el honor a él las riquezas a él el poderío a él el reconocimiento a él la majestad a él a él a Cristo Jesús que fue inmolado y que resucitó el tercer día con poder y está en este auditorio en esta noche Cristo está aquí poderoso poderoso para salvar a usted poderoso para sanar a usted poderoso para quebrar el poder del diablo sobre su vida poderoso para dejarle libre quebrar el poder de la prostitución quebrar el poder del alcoholismo quebrar toda la tatura que está en su vida solo Cristo Jesús lo puede hacer segundo lugar la Biblia dice que no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados hechos 17 Pablo cuando predicaba en Atenas dijo Dios no llevó en cuenta la ignorancia de vuestros pecados Pablo era inteligentísimo en otoño ahora en octubre o noviembre sale mi último libro que se va a llamar Pablo su vida llamado y ministerio es un librazo hermano Pablo era inteligentísimo cuando él hablaba a los judíos él sabía que los judíos conocían las promesas y entonces él decía el Dios de nuestros padres Abraham Isaac y Jacob y de ahí él iba hasta Cristo cuando él hablaba a los gentiles a los griegos a los bárbaros a los epicuros los estoicos allá arriba del monte del Areópago en Atenas yo estuve ahí en 85 donde enseñaba Sócrates o donde enseñaba Plato Epicuro que todo es piedra hoy Pablo no hablaba de Abraham Isaac y Jacob porque ellos no conocían como los judíos Abraham y Jacob Pablo decía el Dios que creó todo el universo el Dios que creó todas las cosas y caminando en vuestra ciudad me he dado cuenta que vosotros sois muy religiosos y encontré un altar escrito a un Dios desconocido este Dios vos anunció su nombre es Jesucristo él hizo los cielos de la tierra y él pasando por arriba de vuestros pecados perdona vuestros pecados de vuestra ignorancia y él le da una oportunidad para recibirlo en este momento Pablo era un hombre capacitadísimo era un hombre preparadísimo era un hombre increíble el apóstol Pablo porque él empezaba exactamente donde en el nivel donde cada persona necesitaba oír del evangelio tal vez usted está aquí esta noche tal vez usted vino aquí buscando el sueño americano y quizá usted ha sido desilusionado el sueño americano nada más es que una fantasía que la gente viene hacia aquí y cree que va a prosperar de tal manera de tener todas las cosas o la gente cree que el dinero cae del cielo vino uno de la América Latina y creía que aquí se recorría dinero del cielo el dinero caía a la tierra y cuando bajó del avión por coincidencia dio un billete de 5 dólares que estaba en el piso y dijo hoy estoy muy cansado mañana me empiezo a recorrer la gente pone lo que es su esperanza en las cosas del mundo en las cosas efímeras del mundo Dios pasando arriba de la ignorancia el Señor perdona tus pecados hoy si usted viene a Él y se arrepiente y los confiesa como Señor y Salvador Él te perdona Él te da una nueva oportunidad Él llena tu corazón de paz de gozo de amor de felicidad cuando Pedro estaba delante del hombre el paralítico el cojo en Hechos capítulo 3 el cojo le dijo tienes algunas monedas Pedro dijo no tengo dinero pero lo que yo tengo yo doy Pedro estaba diciendo yo no tengo lo que tú quieres pero yo tengo lo que tú necesitas yo no tengo lo que tú quieres pero yo tengo lo que tú necesitas y tú necesitas de sanidad dice que un cardenal caminando allá en Roma vio un mendigo sentado en las escaleras del Vaticano y le sacó una moneda de plata y le dio al mendigo y le dijo al obispo ve nosotros ya no somos más como Pedro que no tenía una moneda para dar al pobre indigente y mendigo y el obispo dijo es verdad pero tampoco tenemos el poder para decir como dijo Pedro levántate en el nombre de Jesús y camina y anda en el nombre del Señor de Jesucristo tenemos el dinero pero no tienen el poder todavía Cristo es el mismo Él hace milagros Él es un Dios de poder Él es un Dios de autoridad Él puede sanar tu enfermedad Él puede escribir tu nombre en el libro de la vida Él puede quebrar toda atadura todo pacto satánico que usted haya hecho se rompe aquí en esta noche por el poder del nombre del Señor Jesucristo y la autoridad que hay en este nombre oh aleluya toda rodilla se arrodeará y toda lengua confesará para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor aleluya de toda la tierra de todo el universo tuyo y mío y de todo ser humano no tomándonos en cuenta los pecados de los hombres una vez una señora recibió la reina de Inglaterra en un complejo de edificios que había donde vivían muchos ancianos y la reina de Inglaterra los fue a visitar y la señora anciana le enseñó los apartamentos y todo y llegó un misionero después que la reina se había ido algunos días después llegó un misionero y el misionero empezó a hablar con los ancianos y todo eso y dijo y la reina ha venido aquí a visitarles de vez en cuando y la anciana dijo si ella viene aquí de vez en cuando el mes pasado estuvo aquí ella viene a visitarles de vez en cuando y el misionero quería saber si eran cristianos o no los ancianos le dijo y el rey de reyes y señor de señores ha venido aquí y la señora le miró al misionero y dijo no señor el rey de reyes y señor de señores no viene aquí él vive aquí él vive aquí el rey de reyes y señor de señores vive en tu corazón él vive en mi corazón él vive en nuestro corazón el diablo podrá ser muy grande allá afuera con los que son perversos sexualmente con aquellos que no conocen a Cristo pero cuando él mira tu corazón y el mío él mira la sangre de Cristo Jesús en nuestra vida aleluya por eso caminamos en poder y caminamos en autoridad nuestros pecados han sido lavados por la preciosa sangre de Cristo cuando el diablo venga a tentar a usted y toca la puerta de su corazón no conteste usted mande a Cristo contestar la puerta cuando el diablo toca la puerta de su corazón usted diga señor como mi corazón pertenece a ti tenga la bondad de contestar cuando el diablo toca la puerta de tu corazón para intentar destruir a usted o tentarle usted deja que Cristo conteste cuando Cristo abra la puerta el diablo lo va a mirar y va a ver oh perdóname me equivoqué de casa me equivoqué de número ya me voy ya me voy me equivoqué de número ya me voy ya me voy porque él ve la sangre de Cristo en tu vida él ve la sangre de Cristo en mi vida somos lavados somos justificados somos regenerados aleluya por la sangre de Cristo Jesús eternamente y para siempre usted puede salir de aquí con este gozo en esta noche usted puede salir de aquí con este gozo en esta noche saber que su nombre está escrito en el libro de la vida usted dirá irión como yo debo hacer eso se debe arrepentir de sus pecados confesar su pecado entregar su corazón a Jesús que dará por usted quitará tu vacío tu angustia tu soledad tu culpa y escribirá tu nombre en el libro de la vida no hay nada más extraordinario do que usted saber que su nombre está escrito en el libro eterno no hay nada más tremendo que usted sabe que usted sabe que si Cristo viene hoy o usted parte a la eternidad usted está seguro en Cristo Jesús no hay nada más tremendo no hay nada más extraordinario en tercer lugar la Biblia dice que Dios nos entregó nos encargó la palabra de la reconciliación la palabra es Cristo mismo es esta palabra que está aquí nadie resiste la sabiduría de esta palabra yo la he predicado alrededor del mundo en todos los continentes los países musulmanes no pueden resistir esta palabra porque el Corán es una copia de esta palabra los japoneses los budistas no pueden no pueden soportar la sabiduría de esta palabra los intelectuales en Londres en Inglaterra o en Francia no pueden soportar la sabiduría de esta palabra los comunistas no pueden tienen un horror sabiendo que tendrán que dar cuenta delante del Dios Todopoderoso algún día ni los escépticos ni los hindúes pueden resistir la palabra ni los hinduistas nadie absolutamente nadie puede resistir el poder de esa palabra esa palabra se predica en todo el mundo cada momento cada hora cada minuto cada segundo alrededor del mundo es el libro de los libros ha sido ridicularizada ha sido quemada ha sido burlada ha sido mofada pero aquí está la palabra de Dios en esta noche en este auditorio poderosa poderosa la palabra es Cristo Jesús aleluya Cristo Jesús aleluya Cristo Jesús del cual el diablo se rodeará aleluya con todos los impíos algún día y reconocerá para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor aleluya oh denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta noche yes oh aleluya alábalo en esta noche alábalo en esta noche alábalo en esta noche el Señor está aquí el Señor está aquí alábalo gracias alábalo denle un aplauso al que vive para siempre alabado sea su nombre alabado sea su nombre aleluya Jesucristo está aquí un chico estaba en Bronx en New York mirando un programa cristiano Billy Graham estaba predicando en el Middle Lane Stadium en New Jersey ese chico había perdido su familia había perdido sus hijos había traficado drogas había estado en la cárcel ahora estaba fuera de la cárcel había perdido todo perdió su esposa perdió sus hijos perdió todo todo estaba solo fue a la cocina tomó un cuchillo e iba a suicidarse se sentó en el sofá de su casa y con el cuchillo en la mano pasaba cerca de su corazón que se iba a matar él pensó consigo voy a mirar mis últimos cinco minutos de programa de televisión y después me voy a matar cuando él prendió la televisión estaba Billy Graham predicando y decía no te mates Jesús te ama no te mates ni todo está terminado Cristo puede perdonarte por escribir tu nombre en la vida él puede restaurar todo lo que usted ha perdido él puede traer de vuelta a tu familia él puede darte un trabajo él puede perdonar tus pecados cinco minutos después el cuchillo estaba de vuelta a la cocina el muchacho estaba de rodillas delante de la televisión recibiendo a Cristo como su señor y salvador como sabemos que esto es verdad porque tenía un número que aparecía ahí si usted está recibiendo a Cristo llame ese número él llamó este número y oraron por él y él contó su historia y su historia salió en una de las ediciones creo de la revista Decision Decision de Billy Graham a muchos años atrás en el último momento de su vida cuando el diablo casi le estaba llevando al infierno al prender la televisión el Espíritu Santo lo agarró bendito sea su nombre ese es el Dios de misericordia ese es el Dios de poder ese es el Dios que te ama Dios te dice esta tarde ni todo está terminado nada está terminado apenas usted va a empezar a vivir apenas usted va a empezar a vivir esa vida de gozo esa vida de felicidad apenas usted va a empezar a vivir la nueva vida en Cristo dice que un anciano un anciano llegó a la iglesia una vez estaba de visita ya era cristiano vienen los diáconos para dar la bienvenida y le dijo cuál es su nombre para saludarle de la plataforma le dio su nombre y le dijo usted es cristiano y le dijo si con todo el respeto le dijo pudiera saber cuántos años usted tiene cómo no pone ahí cinco cinco usted tiene cinco años sí cinco cinco años porque todos los 60 años pasados no fueron años fueron pérdida sólo tengo cinco años de vida los cinco años que conocí a Cristo como mi señor salvador esos son los cinco años de verdad que yo he vivido todo lo demás ha sido perdido todo lo demás ha sido perdido cuarto lugar dice que así que somos embajadores de Cristo y Dios mismo por medio de Cristo nos ha hecho a nosotros que llevamos esa palabra y él nos ha tornado a nosotros embajadores de Cristo embajador de esta palabra hechos uno ocho dice que Dios nos hizo testigos para predicar en Jerusalén en Judea y hasta en Samaria Marcos uno dice que son las buenas nuevas no son malas nuevas son buenas nuevas Efesos 6.20 dice por el cual dijo Pablo soy embajador en cadenas y con denuedo hable yo como debo hablar la palabra de Dios embajador en cadenas cuando viajamos alrededor del mundo somos embajadores llevamos la palabra el embajador representa su país representa su bandera donde quiera que él va él representa al país del cual él es embajador los embajadores están en los países de los cuales Estados Unidos tiene relación diplomática con ellos entonces el embajador es una propiedad del país del cual él está representando ella es intocable tú y yo somos embajadores de Cristo Jesús tú y yo somos embajadores que nos confió la palabra de la restauración a muchos años atrás yo me acuerdo que estaba no me acuerdo que país estaba yendo y empecé a evangelizar a un chico que estaba a mirada porque a mí me encanta evangelizar en los aviones porque la gente no tiene para dónde ir y si va al baño regrese yo le voy a estar esperando aquí no problem y si no quiere oír abre la ventanilla y échate para abajo porque vas a oír yo estaba yendo no me acuerdo más para dónde y un muchacho estaba a mi lado y empecé a evangelizar y él me dijo y usted que usted hace cuál es su profección yo yo soy embajador wow embajador mucho gusto me dijo premedio porque usted no está ya en la primera clase no me gusta estar en el medio del pueblo me gusta estar en el medio del pueblo embajador tremendo y cuál país usted representa todo me miró a mí y dijo ojos pero un embajador representa su país su nación sí pero en mi caso es todo ok y su padre cómo se llama oh my father yo le dije now you're talking ahora sí estás hablando my father is the king mi padre es el rey de veras y me dio la mano de vuelta yo estaba pensando cómo yo me iba a salir de esta y de cuál nación tu padre es rey toda me miró a mí y dijo are you alright estás bien dije sí estoy bien pero qué eres me dijo yo soy embajador de Cristo soy un predicador la palabra de Dios dice que nos hizo embajador de Cristo soy un evangelista oh un religioso no 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 embajador embajador de Cristo y te presento a Cristo Jesús que puede salvar tu alma perdonar tus pecados escribir tu nombre en el libro de la vida a este rey que yo os anuncio que lo crucificaron pero él resucitó el tercer día con poder a este Dios es que yo os anuncio sepa pues ciertísimamente como dijo Pedro en Hechos 2 a ese Cristo del cual vosotros crucificaste Dios ha hecho Señor y Cristo esta noche en el nombre de Jesús él quiere perdonar tus pecados a veces usted está huyendo de Dios yo recibí una carta el otro día de un joven de Costa Rica él pedía unos libros que iba a empezar a predicar y quería aprender hermenéutica homilética y todo ese asunto y yo le mandé unos libros y le mandé un email dijo él que había sido un traficante de drogas en San José Costa Rica y un día él estaba huyendo de la policía por las calles de San José huyendo la policía tras él y él cruzaba una calle y él entró en un callejón sin salida cuando él llegó al callejón sin salida él pensó ya me han agarrado me van a dar muchos años de cárcel y cuando él miró miró una puerta había una puerta y él dijo si esa puerta se abre entra en ella no sé lo que está atrás de ella pero la entra abrió la puerta y cayó adentro de una iglesia pentecostal la iglesia estaba en pleno y él me escribió la carta hermano entre y caía adentro de una iglesia pentecostal me agaché y me escondí detrás de los hermanos para que la policía no me viera la policía llegó y miró a todo el mundo tuve que alabar a Cristo sin saber pero tuve que cantar sin saber los coritos el poco de dinerito que yo tenía lo di en ofrenda tuve que oír el mensaje y lo oí el mensaje pero cuando me hicieron la invitación yo fui el primero a pasar adelante a recibir a Cristo como mi señor y salvador ahora soy libre ahora soy libre de las drogas me dijo él ahora puedo predicar ese Cristo que me libró ahora puedo predicar con la experiencia que hay una salvación que hay una puerta que hay una habilidad que hay una oportunidad que hay un medio del cual se llama Cristo Jesús que puede romper el poder del diablo oh hermanos aleluya ese es el Dios que vos anuncio esta noche aleluya ese es el Dios que vos anuncio esta noche alabado sea su nombre y quinto lugar y último lugar dice y por esto decimos a usted que está aquí dijo Pablo por eso decimos a cada uno de vosotros reconciliate con Dios reconciliados con Dios reconciliate con Dios esta noche haz las paces con Dios esta noche that's right rinda tu vida rinda tu corazón diga Señor para mí no hay salida he llegado hasta aquí ríndate es una oportunidad tremenda que usted tiene de oír el evangelio millones de gente en su país no han podido oír el evangelio pero usted tiene esta oportunidad que hoy hoy usted tiene esta oportunidad tremenda de recibir a Cristo como su Señor y Salvador el otro día fui a Belize en el estadio nacional en Belize en la hora que estaba predicando caía una lluvia terrible se fue la luz en todo el estadio solo quedó funcionando no sé cómo el micrófono y yo no me di cuenta que estaba lloviendo y el micrófono conectado a la electricidad pues te puede dar un choque y te puede matarte y yo tomé el micrófono una mano en el medio de la lluvia y prediqué a ellos en el oscuro yo no lo podía verles y ellos no podían ver a mí que bueno que tenía el mensaje en mi corazón porque aquí la primera vez que tú vas a predicar un sermón es la primera vez que tú lo has escrito lo tenía en el corazón y prediqué bajo lluvia hice el llamado en la hora que hice el llamado tan cedo como Dios vive una luz empezó a prenderse aquí otra luz prendió otra luz prendió aquí prendió aquí en el estadio prendió aquí y pasaron la gente para recibir a Jesús y un pastor vino a mí y me dijo tu sabes lo que tú hiciste que yo hice yo hice el llamado no hombre si tú predicaste bajo lluvia con el micrófono en la mano que estaba pegado a la electricidad que hubiera podido darte un choque y matarte ahí mismo dijo de aquí yo había ido al cielo de aquí mismo yo hubiera subido al cielo y había un fango hermano un barro tremendo y los hermanos bajaron en el estadio y yo dije hoy aquí estamos en Belize en el medio del fango del barro en el medio de la lluvia de este agua pero algún día caminaremos en las calles de la nueva Jerusalén algún día caminaremos en las calles de oro allá arriba algún día nosotros que hemos sido reconciliados con Dios algún día caminaremos en aquellas calles eternamente con Él alabado sea su nombre nosotros no somos de aquí de abajo nosotros somos de arriba nuestra ciudadanía está en el cielo en breve la trompeta va a sonar Cristo va a buscar su iglesia el cielo se abrirá la iglesia se va a subir Maranata ven Señor Jesús y nos vamos para siempre con Él denle un aplauso al Señor Jesucristo Aleluya denle un aplauso al Señor Jesucristo Aleluya reconciliados con Dios esta noche reconciliados con Dios esta noche no hay nada más tremendo lo que una persona tener paz con Dios ese fue el primer libro de Billy Graham allá por los años 50 que Él escribió peace with God paz con Dios no hay nada más terrible una persona sin Cristo no puede dormir por la noche una persona que tiene una conciencia culpable una conciencia pesada no puede dormir no hay nada más terrible do que la persona cargar con sus pecados venga hoy con tus pecados y déjalo a los pies de la cruz de Cristo deposita toda tu carga a los pies de la cruz de Cristo deposita toda tu angustia toda tu atadura todo pecado deposita los pies de la cruz de Cristo y Él tomará esta carga pongámonos de pie en esta noche por favor inclina tu cabeza y cierra tus ojos la iglesia esté orando por favor nadie salga en reverencia a la palabra del Señor ya vamos a salir ya estamos terminando ahí mismo donde usted está la iglesia esté orando los pastores estén orando nadie salga por favor suelta las almas diablo yo te ordeno en el nombre del Señor Jesucristo suelta las almas suelta sus mentes suelta sus corazones suelta sus libres arbedríos suelta las almas diablo en el nombre de Jesús aquí hay gente que necesita ser libre aquí hay gente atada aquí hay gente que cree que ha llegado al final del camino y no sabe lo que hacer quizá algunos han pensado en el suicidio pero hoy Dios va a salvar tu alma reconciliados con Dios reconciliate con Dios ni el dinero puede llenar el vacío de tu corazón ni el sexo ni bebida ni drogas ni placeres ni viajes ni nada y ni nadie solo Cristo Jesús puede llenar el vacío de tu corazón si usted está aquí esta noche y usted reconoce que es pecador usted es suficientemente humilde para reconocer que es pecador o pecadora y usted sabe que su nombre no ha sido escrito en el libro de la vida usted no sabe si usted muriera hoy usted iría al cielo o al infierno y usted dice hermano como yo puedo heredar la vida eterna usted tiene que arrepentir de su pecado confesar su pecado entregar tu corazón a Jesús que Él hará por usted quitará tu vacío quitará tu angustia quitará tu soledad quitará tu culpa y escribirá tu nombre en el libro eterno esta noche en el nombre de Jesús usted está en el lugar más extraordinario porque si alguien tuvo esa oportunidad antes de recibir a Jesús y no tuve hoy murió y se perdió y fue el infierno daría todo lo que pudiera para estar en tu lugar hoy el infierno debe ser un lugar terrible porque Cristo pagó un precio terrible lo ataron en un palo con un látigo le dejaron sus espaldas en carne viva lo pusieron una corona de espinas en su cabeza y con un palo le pegaron arriba y el cargó su cruz hacia arriba en el monte Calvario le clavaron sus manos y sus pies aquella sangre que el derramó allá de arriba usted dirá Irion que el estaba haciendo el estaba comprando la vida eterna tuya el estaba pagando el precio que ni tu ni yo y ni nadie podía pagar el estaba reconciliando el mundo con Dios él estaba pagando el precio la penalidad que exigía la justicia de Dios exigía que alguien pagara el precio del castigo por la humanidad y él pagó ese precio del castigo para la humanidad nadie te puede llenar tu corazón nadie puede salvar tu alma si a usted le gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador y te gustaría reconciliar con Dios y a partir de hoy tú quieres ser una nueva persona tú quieres ser diferente y te gustaría venir a Cristo y decir Señor salva mi alma escriba mi nombre libre eterno si te gustaría esa noche recibir a Jesús ahí mismo donde usted está humildemente levanta tu mano derecha para que yo te pueda ver y yo voy a orar por usted Dios te bendiga levántala Dios te bendiga levántala Dios te bendiga levántala levanta tu mano ahí mismo donde usted está levántala levántala Dios te bendiga ahí atrás Dios te bendiga levántala levanta bien alto Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga hoy es noche de salvación eterna Dios te bendiga Dios quiere salvar tu alma quiere destruir todo el poder del diablo y toda atadura que usted tiene en su vida Él quiere hacerte libre en esta noche voy a pedir a esas personas que tan amablemente y tan humildemente levantaron sus manos sal de su lugar y venga hasta aquí adelante yo quiero tener el privilegio de orar por usted así como lo he hecho alrededor del mundo aquellos que levantaron sus manos sal de su lugar y venga ven ponte aquí adelante voy a orar por usted venga rápido 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 Jesucristo dijo aquel que me reconoceré delante de los hombres yo lo reconoceré delante de mi Dios que está en el cielo Dios te bendiga aquí viene un joven Dios te bendiga venga Cristo esta noche otro joven Dios te bendiga suelta las almas diablo en el nombre de Jesús venga venga aprovecha aproveche en cuanto el Espíritu Santo está aquí aproveche en cuanto Dios te está dando la oportunidad Dios le bendiga a una señora Dios le bendiga a un caballero Dios le bendiga a un joven Dios te bendiga a otro joven Dios le bendiga a una señora Dios le bendiga a una otra señora la iglesia está orando está orando está orando está orando suelta las almas diablo suelta esas ataduras suelta en el nombre de Jesús de Nazaret la mente los corazones toda persona que está atada bajo el poder del diablo toda influencia del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret pase caballero pase pase Dios te bendiga vamos a orar por usted Jesucristo dijo aquel que me reconociera públicamente delante de los hombres yo lo reconoceré públicamente delante de mi Dios que está en el cielo pero aquel que me negare delante de los hombres aquel que se avergonzara de mi yo también me avergonzare de el en aquel día delante de mi Dios que está en el cielo si usted se avergüenza de Cristo esta noche que tus compañeros o tus amigos van a pensar de usted el Señor se va a avergonzar de ti en aquel día una señora más Dios te bendiga viene llorando hoy es noche de reconciliación reconciliate con Dios Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él hay más vidas para llegar la iglesia ore la iglesia ore la iglesia ore la iglesia ore la iglesia esté orando la iglesia esté orando todo el poder del diablo sea roto en tu vida sea roto en tu vida toda atadura en el nombre de Jesús de Nazaret yo sé que hay más personas para venir yo sé yo voy a esperar que usted venga en el nombre de Jesús de Nazaret hoy esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret Dios va a salvar tu alma una señora Dios le bendiga una señorita Dios te bendiga gracias yo sé que más gente para venir suelta las almas diablo suéltala usted está a un paso del reino de Dios usted está a un paso de la vida eterna no lo rechace no lo diga que no porque entonces será peor peor es no haber oído la voz de Dios del evangelio do que oír y rechazar el evangelio do que oír y rechazar allá viene un joven más Dios te bendiga yo sé que más jóvenes para venir si Jesús viniera dentro de cinco minutos Dios te bendiga gracias Dios te bendiga una jovencita más Dios te bendiga gracias alguien más alguien más salga corriendo una señora más Dios te bendiga una señora más Dios te bendiga alabándose en el nombre del Señor Jesucristo noche de salvación noche de victoria noche de poder alabándose en el nombre de Jesús una señorita más Dios te bendiga venga venga Cristo Jesús esta noche suéltala las armas diablo suéltala estás vencido un joven más Dios te bendiga estás vencido por la palabra de Cristo estás vencido por el nombre de Cristo una jovencita más Dios te bendiga Dios se está salvando Dios se está perdonando Dios se está escribiendo tu nombre en el libro de la vida porque la Biblia dice el que se humillará será exaltado alguien más un padre una madre un caballero una dama hay algunas personas que están resistiendo la voz de Dios una señora más Dios te bendiga viene llorando mira viene llorando déjalos venir llorando hoy vamos a avergonzar el diablo aquí en el nombre de Jesús de Nazaret una jovencita más Dios te bendiga en el nombre de Cristo Jesús una gran cosecha esta noche como ayer habrá alguien más alguien aquí de este lado un joven un caballero una dama alguien más aquí de este lado un joven un caballero una dama alguien que no tiene certeza de vida eterna alguien aquí de este lado alguien aquí que no sabe si muriera hoy usted iría al cielo o al infierno alguien aquí alguien aquí alguien más alguien más usted recibe a Jesús venga Cristo esta noche hijita ven estás muy joven para perderte venga venga hija venga estás muy joven para perderte venga esto es venga Jesús mira jovencita puede ser mi hija venga hijita ponte aquí puede ser mi hija un jovencito más puede ser mi hijo también alabado sea el Señor hoy es noche de victoria no te quedes alguien más allá atrás allá atrás hoy es noche de vida eterna alguien más que está aquí delante alguien más habrá alguien aquí que no tiene certeza de vida eterna usted no sabe si usted muriera hoy usted iría al cielo o al infierno habrá alguien más habrá alguien más alguien más que está aquí alguien más que está aquí alguien más un jovencito más Dios te bendiga alguien más un jovencito más otro joven más Dios te bendiga Alguien más que está aquí Un caballero más Dios te bendiga El verdadero hombre de verdad Tiene a Cristo Real man have Jesus Un hombre de verdad Tiene a Jesús Alguien más aquí adelante Allá atrás Si Cristo viniera ahora Usted subiría con él Si Cristo viniera right now Right now, now, now Ahora, ahora Usted subiría con él Mira un jovencito más Dios te bendiga Otro joven Dios te bendiga Que cosecha tremenda Habrá alguien aquí de este lado Un joven, un caballero, una dama Ese joven que está aquí adelante Usted recibió a Jesús, hijo Jesús quiere salvar tu alma Eres muy joven para perderte Eres muy joven No rechace a Cristo esta noche No juegue con esas cosas Son cosas serias Jesús te ama Quiere perdonar tus pecados Humídate delante de él Y diga Señor, sálvame a mí Habrá alguien más Alguien más aquí adelante Alguien más Los ayudantes me ayudan Los trabajadores me ayudan Por favor Mira que cosecha de almas Mira que cosecha de almas Tremendo Un niño Deja a los niños Venir a mí Dijo Jesús Déjalo Por ser un predicador El día de mañana Déjalo Deja venir a Cristo Si no hay nadie más para venir Vamos a hablar con ellos Que están aquí Pero yo les doy una oportunidad más Otros predicadores Predican rápido Porque tienen miedo Que la gente se va a ir Y no lo van a comprar Sus libros No hombre Usted es más importante Que un libro Yo peleo por ti Yo peleo por tu alma Yo espero Yo espero Si Cristo murió Seis horas En aquella cruz terrible Esa muerte horrenda Que él murió en la cruz Yo puedo esperar Por usted Habrá alguien más Allá atrás Algún joven Caballero Una dama Si Jesús viniera ahora Todos tienen certeza De vida eterna Todos tienen certeza De vida eterna Entonces vamos a orar Con ellos Que están aquí Quieren en su cabeza Cierren sus ojos Quieren en su cabeza Y cierren sus ojos Y diga con el corazón tuyo Con humildad Con sinceridad Diga con tu vida Diga con tu corazón Diga esas palabras Conmigo Alguien más La señorita Venga Cristo Ven Tráigala Pasa por aquí Venga Jesús va a salvar tu alma Venga Tráela aquí Tráela por aquí Tráela por aquí En el nombre de Jesús El Señor va a hacerte libre Esta noche Venga Una diaconisa Me ayude ahí Por favor Ahí 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 De ahí A donde ella está Ore por ella Tráigala En el nombre de Jesús Aleluya En el último momento En el último momento En el último momento Antes de hacer la oración Mira viene llorando Corra 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 Cristo En el último momento Oh my God Venga Cristo Venga Cristo Jesús Solo Él puede hacerte libre Solo Él puede quebrar las ataduras de tu vida Solo Él puede hacerte libre Del sexo De la pornografía De la bebida Del alcohol Solo Él puede hacerte libre De la brujería De la hechicería De la magia negra Del satanismo Solo Él puede hacerte libre Vamos a orar por ellos Que están aquí Pregunta al joven Una vez más Al jovencito Que está ahí Dios quiere salvarte hijo A ver, a ver hijo Mírame, mírame Dios te ha hecho mal Alguna vez a ti Dios te ha hecho daño Alguna vez Tú reconoces que es Dios Que te da la vida El aire que tú respiras ¿Por qué no quieres venir a Él? ¿Por qué no quieres venir a Él? ¿Tú crees que el mundo Allá afuera La droga El sexo, mujeres, dinero Puede llenar el vacío de tu corazón? Eso no te puede llenar el vacío de tu corazón Solo Jesús No despreces esta oportunidad Venga Jesús No despreces De veras No despreces esta oportunidad Vamos a orar con ellos Vamos a orar con ellos Que están aquí Usted que está aquí En esta noche Iglesia Dele un aplauso a Cristo Jesús Aleluya Alabado sea su nombre ¡Gracias! ¡Gracias!